Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal, yo soy Yolima y el día de hoy les voy a enseñar a hacer esta receta a la que le vamos a llamar rollo de carne. Para preparar esta receta vamos a utilizar este corte de carne, se le conoce como falda de res, aunque en algunos países se conoce con otro nombre, pero por lo general es un corte de carne muy barato. Este corte se encuentra más o menos en esta parte de la vaca, no se considera un corte de muy buena calidad y como pueden ver es bastante fibroso y la carne es muy dura, pero en esta oportunidad les voy a demostrar como hacer de un corte como este una deliciosa receta. Lo primero que vamos a hacer es cubrir nuestro pedazo de carne con un plástico de cocina y luego lo vamos a machucar muy bien hasta que quede de medio a un centímetro de grueso, la idea es que toda la carne quede del mismo grosor. Una vez que tengamos la carne ya machucada entonces la vamos a extender en la tabla o en donde estemos trabajando y vamos a comenzar a agregar los ingredientes. Primero vamos a agregar mostaza, de la mostaza que tengan, yo en este caso tengo mostaza entera molida, entonces eso es lo que estoy agregando, pero pueden agregar la mostaza que quieran. Realmente pueden rellenar la carne con lo que ustedes quieran, los ingredientes que más les gusten, yo les voy a mostrar los que yo utilicé por si quieren usar los mismos, pero ustedes pueden cambiar los ingredientes por los que ustedes prefieran. Después le voy a agregar un poquito de pasta de tomate, no salsa de tomate sino pasta de tomate, es como un tomate concentrado reducido, pero como les digo ustedes pueden utilizar lo que quieren, si quieren usar salsa de tomate bien puedan. Después vamos a agregar un poquito de salsa para carne, yo estaba agregando una salsa para carne que tenía y se me acabó, entonces la cambié por otra que era un poquito más espesa, un poquito más parecida al barbecue, pero no era barbecue. Agreguen la que ustedes tengan, luego vamos a agregar un poquito de ajo molido o ajo picado, le vamos a agregar sal, pimienta, luego vamos a picar perejil y se lo vamos a agregar también. Después yo le piqué también un poquito de cilantro y se lo agregué, después le agregué cebolla verde picada o cebolla de rama picada y también le rayé zanahoria. Por último le agregué queso mozzarella cortado en trocitos, recuerden que todos estos ingredientes se pueden sustituir por ingredientes que a ustedes les gusten, si no les gusta el cilantro o el perejil o la cebolla lo pueden cambiar. La idea es que sean ingredientes que a ustedes les gusten, luego vamos a coger y vamos a enrollar nuestra carne así como están viendo acá, de forma cuidadosa tratando de que no se nos salga el relleno. De todas maneras algunos pedacitos se nos van a salir, entonces esos por favor los reservan porque los vamos a utilizar más adelante. Y es muy importante que tengan en cuenta en este punto que debemos enrollar la carne de modo que las fibras de la carne queden a lo largo de nuestro rollo y no que queden enrolladas. Ya van a ver más adelante para qué nos va a servir, pero en resumen cuando cortemos nuestra carne nosotros queremos cortar contra las fibras y no queremos que nos vaya a quedar una fibra entera enrollada porque si no va a ser muy difícil de comer. Luego vamos a utilizar hilo de cocina del que se puede meter al horno o se puede cocinar en agua y lo vamos a amarrar. Entonces utilicemos tantos pedacitos como necesitemos. Tratemos de pasar el hilo por debajo cuando estemos haciendo el nudo dos o tres veces para que el nudo nos quede bien fino y no se nos vaya a zafar. Si necesitan utilizar cuatro o cinco pedazos, utilícenlos. Los que más necesiten la idea es que la carne no se nos vaya a desarmar cuando la estemos cocinando. Yo voy a cocinar mi carne en una olla de presión, pero ustedes lo pueden cocinar en otra olla, en una olla normal si no tienen olla de presión. Lo que vamos a hacer es que vamos a agregar un poquito de aceite y luego vamos a dorar nuestro rollo de carne por todos los lados muy bien dorado. Una vez que lo volteemos la primera vez le agregamos una cucharadita de azúcar pequeña para que ayudemos el proceso de caramelización y también porque al final vamos a hacer una salsa con lo que nos quede en la olla, entonces esto nos va a ayudar a balancear el sabor. Después de que tengamos la carne dorada por todos los lados le vamos a agregar un poquito de cebolla de rama picada, un poquito de ajo, un poquito de cebolla de huevo y un poquito de zanahoria. En la parte de abajo les voy a dejar todos los ingredientes exactos que utilicé para que sepan más o menos las medidas para usar la receta, pero como ya saben ustedes pueden ajustar los ingredientes y las medidas a su gusto. Adicionalmente en nuestra olla vamos a agregar una taza de vino rojo, puede ser cualquier vino, pero idealmente que no vaya a ser un vino dulce. También le vamos a agregar una taza de agua y le vamos a agregar los ingredientes que nos sobraron cuando estábamos envolviendo el trozo de carne. Adicionalmente le vamos a agregar un poquito de comino, un poquito de paprika y un poquito de caldo de pollo. Si no tienen caldo de pollo en polvo, en vez de agregarle la taza de agua le pueden también agregar una taza de caldo de pollo si la tienen, si no, no hay ningún problema. Bueno ya tengamos todos los ingredientes en la olla, entonces le vamos a poner la tapa y vamos a cocinar nuestra carne por unos 45 minutos. Yo le puse 45 minutos, pero si tienen una olla de las que se pone encima de la estufa pueden hacerlo por unos 40 minutos y chequear la carne para ver qué tan blandita o dura está y si quieren le pueden agregar otros 10 o 15 minutos dependiendo de cómo la encuentren. Si no tienen olla de presión y lo quieren hacer en una olla normal no hay ningún problema, simplemente pongan la carne a hervir y una vez que hierva bájenle la candela a la estufa a lo más bajito que puedan y la dejan que se cocine muy muy lentamente por unas 2 o 3 horas. En mi caso yo creo que yo pude haber ido otros 10 minutos cuando yo abrí la olla así se veía mi carne, estaba, no estaba dura pero tampoco estaba tan blandita como podría estar, creo que hubiera podido utilizar otros 10 minutos pero como yo ya no tenía tiempo entonces la dejé así. Luego el caldo que nos sobró en la olla lo vamos a llevar a la estufa y lo vamos a reducir, también lo vamos a licuar, si tienen una licuadora de mano como esta lo pueden licuar en la misma olla o si no simplemente pongan el caldo con todos los ingredientes en la licuadora y lo licúan bien y luego lo reducen más o menos a la mitad. Mientras que el caldo se reduce vamos a coger el rollo de carne y lo vamos a cortar en trocitos, a mí me quedaron así como pueden ver se ve muy bien, creo que con otros 5 o 10 minuticos habría quedado más blandito pero al final me parece que quedó bueno porque tampoco se está cayendo, de pronto si lo cocinamos demasiado puede que se nos desarme muy fácil entonces tampoco queremos eso. Una vez que nuestra salsa se haya reducido la consistencia que queremos sacamos un poquito para servir, yo lo estoy sirviendo así como están viendo acá con la salsa por encima y la carne le pueden agregar la cantidad de salsa que quieran, la verdad la salsa queda súper rica y le da muy buen sabor al plato entonces pues pueden ser generosos con la salsa. Y aquí podemos ver cuál es la ventaja de haber enrollado la carne como dijimos al principio, es muy fácil cortar la carne así sea con un tenedor, obviamente podemos usar un cuchillo pero aquí quería mostrarles cómo es de fácil porque las fibras de la carne quedaron cortadas en pequeños pedazos y no es difícil separarlas incluso con un tenedor a pesar de que a mí la carne me quedó un poquito más dura de lo que podía haber sido. Y bueno ahí tienen una forma creativa y rica de usar una carne que de otro modo no se considera de muy buena calidad pero les aseguro que con esta receta les va a gustar mucho y pueden modificarla como ya les dije de la manera que quieran, la pueden servir también sobre arroz porque la salsa sabe muy rico con el arroz. Gracias por ver el video, espero que les haya gustado la receta, por favor suscríbanse y dejen sus comentarios y activen la campanita de notificaciones para futuros videos. Nos vemos en la próxima y buen provecho.